Hace 201 años, gritamos por nuestra independencia, y hoy lo volvemos a hacer. Pero esta vez gritamos para celebrar que somos una ciudad que está abriendo sus puertas a nuevas oportunidades, que tiene gente que nunca se rinde y que día a día es capaz de darlo todo por el lugar que los vio nacer. Porque al igual que esa luz amable que rayaba en el oriente, cada vez más reluciente para anunciar nuestra libertad, así brilla nuestra Guayaquil, incandescente, iluminada por ti, por tu trabajo, por los sueños de todos. Celebremos a nuestra ciudad, su gente, sus rincones, sus colores, sus sabores. Conmemoramos 201 años del grito de nuestra independencia, de ser una ciudad que con ímpetu es capaz de lograrlo todo. ¡Viva Guayaquil!